Hola Acabo de subir un vídeo a mi pequeñísimo canal Y la plataforma YouTube me lo ha bloqueado en todos los países Por una cuestión de derechos de autor Yo quería hacer un pequeño homenaje al personaje Gilly Del programa de humor Saturday Night Live Me lo han bloqueado Por eso y desde hace tiempo vengo pensando en cambiar el contenido de mi canal No voy a hacer más montajes usando imágenes de películas o series O programas de humor o de cualquier otra cosa Que puedan tener derechos de autor porque me los bloquean O me dan un mensaje de que los posibles beneficios de anuncios Que en el futuro pueda haber en este canal que ahora está desmonetizado Esos supuestos beneficios Irán para los que dicen que aquella imagen Que solo sale unos segundos durante un vídeo de varios minutos Esos beneficios irán para esa gente codiciosa Y yo ya estoy bastante cansado de hablar de películas Promocionar películas De gente avariciosa como la Warner Que cualquier película de la Warner de la que hablo Recibe derechos de autor Hasta por una sola imagen Como me pasó con la película de Don Kerke Que utilicé una sola imagen de un mapa Y recibí un aviso de derechos de autor Entonces Intentaré concentrarme En hacer vídeos en los que yo Pueda salir hablando de alguna película Con un póster De la misma O al aire libre Haciendo algo parecido al humor Con las lagartijas de la zona Y con el buen tiempo que se disfruta en esta isla Sin querer quitarles más tiempo Me despido Yo sé que este canal lo ven muy poca gente Y que yo lo hago para entretenerme Pero tenía que realizar este vídeo Y contarles estos pequeños cambios Que habrá en mi diminuto canal Antes de que lo elimine por completo La plataforma Que solo mira por el dinero Ahora quiere dar meses gratis A Youtube de pago Con esto Maltrata a los creadores Porque ofrece su contenido de forma gratuita Ellos trabajando Nosotros trabajando Y No cobra nada Porque le dan la oportunidad De ver vídeos sin anuncios Durante meses A la gente Maltratando Al creador Maltratando al que se pega horas Como me he pegado yo Editando vídeos Hasta el programa que viene Si es que hay un programa que viene Si es que hay un programa que viene No puedo en